Oración de la noche de hoy, viernes 19 de abril de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Padre, al caer la noche mi corazón te busca, porque solo en ti encuentro consuelo, paz y amor. Padre, quiero darte gracias por todas las bendiciones que hoy me has dado. Gracias por los momentos alegres y buenos, pero también quiero darte gracias por los momentos difíciles que hoy pusiste en mi camino. Porque ahora entiendo que así fortaleces mi fe y mi carácter. Quiero darte gracias por no dejarme solo en las dificultades. Perdóname Padre, porque sé que hoy también te fallé. Quiero enmendar mi camino y volver a ti. Padre de amor, si es tu voluntad, concédeme mañana poder levantarme y empezar de nuevo. Con tu bendición, hoy me acuesto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos de Católico al Día, antes de finalizar nuestro día, pidamos la protección de nuestro Ángel de la Guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Niño Jesucito, te pedimos que cuides a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos y demás familiares, y no te olvides de mí. Gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día. Amén.